Hola, soy Deus. Con este video empezamos lo que es el verano del 82, que para mí es quizás el mejor verano que haya existido en la historia del cine. Y vamos a platicar de la película que fue la razón por la que nuestros papás decían, no te peguen a la televisión. Con el éxito masivo que Encuentros Cercanos del Tercer Tipo tuvo en 1977, una de las preguntas más frecuentes que tenía que responder Steven Spielberg era sobre si alguna vez sucedería una secuela de hasta el momento su película más importante. Spielberg en un principio aceptó que se encontraba en desarrollo una secuela dentro de las producciones de Columbia Pictures, pero en una situación que encontraba más que nada encadenada a algo que no quería en realidad. Spielberg tenía miedo de que las discusiones dentro de Columbia tomaran su película sin una condición de libertad bajo su perfil de realizador y que se hiciera cuando éste se enfocase en otros proyectos. En otras palabras, Spielberg tenía miedo de lo que pudieran hacer con un proyecto tan cercano a sus sensibilidades y sobre todo no quería haber repetido lo que pasó en Universal cuando comenzó a hacer de Tiburón una franquicia de la que no formó parte. Para calmar estas ansias dentro de Columbia Pictures, lo que ideó fue un tratamiento o secuela que Spielberg llamó Night Skies. Night Skies, o Cielos Nocturnos, está inspirado en la investigación de Allen Hynek sobre un accidente de 1955 que sufrió una familia de Kentucky, en donde juraban haber sido atacados por una docena de extraterrestres en las instalaciones de su granja. Para Spielberg, pues la idea juguetona de los extraterrestres interactuando entre los animales le parecía tanto cómica como posiblemente violenta y con potencial. Y en medio de esto, el estudio se encontraba también en una alteración muy importante dentro de su propia dirección, con el despido de David Begelman dentro de las producciones del estudio por un escándalo de mal manejo de recursos financieros. Con la salida de Begelman entraba Frank Price, quien anteriormente había trabajado en la dirección televisiva de Universal Pictures, y era algo que incomodaba mucho a Steven Spielberg porque éste consideraba que Price tenía como principal meta la estandarización de la televisión por encima del producto cinematográfico. Para defender a Night Skies, Spielberg le propuso al estudio una revisión bastante estúpida de encuentros cercanos del tercer tipo, en donde prometía filmar unas escenas adicionales desde el interior de la nave durante el acto final, algo que fue bastante útil para las funciones de reestreno de la película, en donde la vendían como una versión extendida e inédita. De esta forma, Spielberg logró conservar el guión de Night Skies, el cual comenzó a labrar con un equipo especializado. Night Skies sería puesto en pausa para la producción de 1941, en donde Spielberg terminaría dependiendo de la producción tanto de Columbia como de Universal Pictures, y ya como lo habíamos mencionado hace unos años, fue un completo fracaso. Pero mientras estas producciones sucedían, Night Skies siguió llevando su rumbo. Tuvo un tratamiento de parte de John Sayles, quien dijo estar inspirado al redoblar de los tambores de John Ford, tomando en cuenta como esta asociación de los ingleses a los granjeros y los mercenarios indios en la labor de los extraterrestres. A Night Skies también se le unía Rick Baker, quien estuvo haciendo estudios sobre los extraterrestres, los cuales visionó como una versión mucho más agresiva que los mostrados en encuentros cercanos del tercer tipo. Los niñitos. Con el fracaso de taquilla, Spielberg sintió que de pronto Night Skies tenía un elemento pesimista que no quería desarrollar, y terminó por rechazar el guión, algo que Sayles aceptó de manera respetuosa, pero no tanto Rick Baker, quien encontraba la decisión de Spielberg algo muy desinteresada, sobre todo al cuestionarle el gasto de 700 mil dólares en los estudios de los extraterrestres y su desapego al proyecto cuando este trabajaba en los diseños de un hombre lobo americano en Londres, de John Landis, la película que daría un premio de la Academia, y de la que ya también hablamos. En medio de las discusiones, Baker le gritaría a Spielberg que mejor buscar a Carlos Rambaldi si es que quería que alguien hiciera un trabajo de manera más barata, quizás como insulto, más que como verdadera sugerencia, y es algo que este tomó en cuenta. No sé, en una semana vamos a ver eso. Otro problema surgiría dentro de ese lejano 1979, con una huelga dentro del gremio de los directores de América, y sobre todo de parte de Universal, quien le recordaba a Steven Spielberg, que tenía bajo contrato cuatro películas que todavía no había desarrollado. Estuvo involucrado en todo este tiempo en muchas producciones que no surgieron. Una adaptación de La Feria de las Tinieblas, de Ray Bradbury, una adaptación de Magic, de William Goldman, y una adaptación de Blockhawks, de DC Comics, con Dan Aykroyd como protagonista, que de hecho es una producción que lleva pausada por mucho tiempo y que se supone que va a retomar. Ah, y Congo, una colaboración de parte de Brian De Palma. Sí, esa película de changos albinos de los noventas casi fue dirigida por el mismo tipo que hizo Carrie. Maravilloso. Los proyectos de Universal nunca fueron consolidados y Spielberg encontró consuelo no dentro del estudio, sino de parte de David Beggelman, el exiliado de Columbia, quien a pesar de encontrarse bajo una demanda grave del estudio, formó parte del equipo de ahora de MGM, y en donde le prometió a Spielberg el poder trabajar fuera de contrato y como un productor independiente. Spielberg aceptaría esta propuesta cuando se encontraba ya filmando en Tunisia, Casadores de la Arca Perdida, y en donde Night Skies se ha revisado por Melinda Mattison, la novia de Harrison Ford. Con esta dirección positiva de Night Skies para Spielberg, lo que le quedaba era definir el proyecto para MGM, y quiso retomar el aspecto de horror que la película original tenía, tomando como inspiración su propia niñez, misma que había fungido en lo que Mattison había estado revisando. Recordó en particular un momento, la muerte de su abuela. Esto ocurrió cuando se encontraba en su casa de asilo de Phoenix, Arizona, y sucedió a las 2 de la mañana, con una llamada que su madre Lía recibió de parte de la instancia, solamente para recibir a las 5 de la mañana otra aterradora llamada, ahora de parte de su madre, quien le gritaba, ¡Ayúdame! ¡Vienen por mí! ¡Llegarán en cualquier minuto! ¡Tengo miedo! A esta idea se le terminó uniendo a la persona menos esperada dentro de la historia de alianzas fílmicas. Toby Hooper cambió el panorama del horror en 1974 con una pequeña película llamada La Masacre de Texas, obra cumbre de la independencia fílmica y bastante sugerente y morbosa. Un espectáculo grotesco que funciona por su edición y sonido más que de la imagen sangrienta y pululante. Hooper, a partir de La Masacre de Texas, pues nunca llegaría a tener el respeto que merecía, con películas que resultaban fracaso tras fracaso de taquilla. Fue en 1980 cuando Hooper terminó involucrado en Universal Pictures para la producción de La Casa de los Horrores o The Phone House. Mientras trabajaba en la producción, pues también tenía una colaboración en correspondencia al lado de Spielberg tomando en cuenta un libro que encontraba en su nueva oficina, que era herencia del grandioso director Robert Wise. Un libro sobre fenómenos paranormales. De ahí nació el nombre, Poltergeist. Poltergeist comenzó a labrarse con otros escritores en mente como Michael Grice y Mark Victor, incluso con una colaboración con Stephen King que no surgió por el dinero. Pero las ideas no terminaron por convencer a Spielberg, y en una racha de creatividad este escribió un tratamiento final de 100 páginas en 5 noches que presentó finalmente a Hooper, quien lo terminó por aceptar. MGM propuso a Poltergeist para el verano de 1981 con un presupuesto de 9.5 millones de dólares, pero las complicaciones de producción de la retomada Night Skies que ocurría ahora bajo Universal hizo que Spielberg se decidiera por algo bastante curioso. Ambas películas se venderían para el verano de 1982, solamente que Poltergeist no sería una obra bajo su dirección, sería una producción que correría a cargo del sujeto con la que estuvo escribiendo la película. Aquí hay presente una situación bastante curiosa dentro de Poltergeist que funge bajo la controversia autoral, y que creo que no es justo solamente darle el crédito a una persona, porque si bien le ha servido por 40 años a nombre de Spielberg como un artesano del blockbuster, creo que la condición omite las aportaciones de parte de Hooper de una forma muy grosera. De Spielberg claro que podemos apreciar los elementos de la americana que se enfatizan en esta doble función de la suburbia al lado de E.T., siendo dos películas que casi parecen surgir en los mismos barrios, y con esta afinidad de mostrar una familia funcional evocativa de estas presunciones de idealización del director hacia lo que normalmente ve como tradición. Esta nueva familia sacada de Norman Rockwell ahora plasmada en la vida moderna de los 80s, eso está presente y es algo que funciona. Pero el horror es algo extremadamente hooperiano, no de Spielberg. Sin Hooper creo que gran parte de los elementos del horror de Poltergeist no existirían porque no son los elementos fortalecidos dentro de la visión de Spielberg de ese momento. Para Hooper existen elementos críticos sobre la visión de la televisión dentro de nuestras mundanas vidas, de la imperfección de la familia nuclear bajo el influjo de padres que parecen de alcoholismo y que son herederos de la contracultura que ahora los postula bajo un lineamiento conservador a pesar de ser usuarios de drogas, y sobre todo el aspecto más fuerte de Poltergeist. La banal idea de la felicidad y la americana que está literalmente sujeta bajo los suelos y los huesos y sufrimiento de nativos americanos, dejados de lado y omitidos dentro de la historia porque no son figuras blancas fáciles de vender, no son voces propias de interés y tampoco merecen siquiera el descanso final para dentro de estos fines capitalistas de expansión de sueños de otros americanos que buscan la felicidad dentro de condominios perfectos y pues el sueño, la gracia de vivir sin ningún problema pisoteando aquellos que tuvieron los mayores problemas. Esto nunca se le hubiera ocurrido al mismo tipo que pensó que la asociación de tiburón dentro de la política y mafia en la novela pues era algo que descartaría dentro de su película. Y no es quejas, simplemente pues es una percepción que Spielberg no tenía. Esta función de doble autor funciona perfectamente y es que Poltergeist es una finura de película de horror. Se plantean los escenarios para las secuencias de susto casi elevado y planteado de una forma pues tan efectivista que resulta divertida a más no poder. Ciertamente una montaña rusa con momentos que realmente empujan lo que una clasificación para toda la familia puede concebir con gore y efectos formándose frente a nuestros ojos, todo esto también apoyado por los efectos de parte de ILM recién sacada de Star Wars. La cámara de Matthew Leonetti que le da una apariencia totalmente ochentera y nocua que de vez en cuando se muestra muy agresiva y bastante contrastante con lo que vemos. El montaje de Michael Kahn, eventual colaborador de Spielberg y quien trabaja de una perfecta mancuerna con uno de los mejores scores de horror de la historia. Jerry Goldsmith se alimenta de esta inocencia americana a través de una nana que va deformando en momentos de sumo horror utilizando sonidos electrónicos al lado de niños y del teremín que también da espacio a momentos de inquietud contundentes y demasiado frenéticos mostrando un terror ilimitado. Pero que además se puede prestar a momentos de suma belleza en relación a la familia y la investigación espectral que tiene un dejo de la exploración del niño explorado, de descubrir ante nuestros ojos un mundo que no percibimos de manera tan frecuente. Pero sobre todo Poltergeist es una finura dentro de su nada desperdiciado cast. Craig T. Nelson, como el núcleo de la familia Freeling, es un hombre corpulento y de fortaleza inspiradora como la que tiene esa temprana edad. Es la perfecta exhibición de tu papá como superhéroe a pesar de sus constantes fallas. Con Jovette Williams tenemos a una madre relativamente joven que se esfuerza por el constante crecimiento de su familia a la que trata de mantener casi de manera bastante cómica de una... pues ayuda todopoderosa, siempre está presente en la vida de todos a pesar de que está cocinando y ayudando incluso a los que están trabajando en la casa. Y tiene un look que me parece muy llamativo, creo que esto ya es personal, pero me parece que cuando tiene canas se ve todavía más guapa. Pero como en toda obra de Spielberg e incluso de Hooper, como en La casa del terror e Invasores del espacio, la atención está hacia los niños. Los Freeling a través de cada uno tiene una reacción sobre el horror totalmente diferente. Dana al ser la grande intenta plasmarse con una madurez que apenas concibe pero no puede tener, una total tragedia considerando la capacidad de Dominic Duhl en la actuación que nunca podría ser realizada de forma extensa en el cine tras su funesto asesinato. Oliver Robbins, como Robby, es la idealización de la audiencia frente al terror, un niño que sufre ataques de espectros endemoniados, de un pinche payaso y hasta de un árbol. Es la extensión de Spielberg siendo un niño. Y Heather O'Rourke, híjole, es una de las mejores actuaciones infantiles que yo puedo recordar. Hay una inocencia latente en sus acciones y mentalidad que realmente te duele cuando es secuestrada por lo paranormal y es un bebé que apenas logra entender la complejidad de un asunto que se formula no solamente de los terrenos de lo normal y lo extranormal, sino de su propia condición social e histórica. Y es genuina, es muy bonita. Cuando la ves gritar sientes un completo horror, cuando ríe y cuando genera lazos de afecto con el cas, pues puedes sentir que es la hermana y vástaga de los Freelink adultos y hasta cuando sale alterada dentro del fenómeno paranormal no deja de causarte una ingenia citación de estar conmovido incluso cuando le arranca la cabeza a sus muñecas. La quiero mucho. Las acciones de Spielberg fueron bastante controversiales y algo que se debe remarcar como dañinas para Hooper. Los rumores de que éste se encontraba en control de la producción cada vez se hacían más fuertes y el nombre del productor era ahora más importante para la campaña de marketing que le daba autoría total en donde incluso lo mostraban dirigiendo escenas de la película. Hooper se quejó de esta situación, pero Spielberg contrarrestó de una forma bastante inesperada. En una entrevista mencionó que Toby no es lo que podrías decir como un tipo de encargo, no es una presencia notoria en el set. Si una pregunta era realizada en el set y esta no era respondida, pues yo saltaba a hacerlo y tomaba direcciones. Toby accedía y ese fue el proceso de la producción. Hooper reclamaría cuando mostró que trabajó en la mitad de los storyboards de la película, fueron sus ideas y que mostró control efectivo en el set. El gremio de directores finalmente intervino, ofreciéndole a Toby Hooper 200 mil dólares en daños de imagen, a lo que, miren, qué buena persona era. Hooper terminaría por bajar a 15 mil dólares con la condición de que quitaran los trailers, algo que solamente ocurrió en las áreas de Los Ángeles y Nueva York. Es decir, a nivel mundial se vendía como una película de Spielberg. Y esto en respuesta, pues, también tuvo que ser de parte de Spielberg, quien hizo una carta abierta a Hooper en Variety, reconociéndole su apertura y de dejarlo como un productor y escritor, y agradeciéndole por el apoyo creativo, casi tan importante como la dirección que éste realizó para Poltergeist. Pero nadie se creía eso, ya todo el mundo había comprado la idea de que era una película de Spielberg. Poltergeist se estrenó el 4 de junio de 1982 y se volvió la película más tequillera del estudio de ese año y una de las más exitosas del género, con 76 millones de dólares a nivel local y 121 a nivel mundial, con la crítica encontrando un nivel de horror tan fino que de inmediato fue remarcada como un clásico inmediato. Y esto ocurrió también en la misma semana de estreno de Star Trek La Ira de Khan, es decir, había mucha competencia, pero Spielberg accedió a atender a esta situación que no habían visto, de hacer películas de horror para toda la familia. Incluso para los premios de la Academia de 1982, que se celebraron en el 83, Poltergeist obtendría dos nominaciones, una para efectos especiales y otra para el score de Jerry Goldsmith. Que cabe remarcar que el score de Jerry Goldsmith se trata del segundo del compositor en estar nominado y del mismo género, es decir, casi no nominan música de terror. Pero pues también todos estos premios terminarían siendo relegados por la película que vamos a ver la semana que sigue y que continúa en esta doble función de Suburbia, que es la película más taquillera de 1982 y que parte de Night Skies. Eso fue todo, no se olviden de checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Poltergeist es una película que es muy fácil de encontrar, la pueden ver incluso en HBO, la pueden rentar en Google y pues, véanla. No tengo que decirles eso, creo que muchos de nosotros lo vimos incluso en el cine o la vimos en el canal 5 cuando pasaban toda la trilogía entera y sigue funcionando. Es una película muy divertida, es una película muy aterradora y pues creo que no quise tomar el elemento que todo mundo habla de la maldición de Poltergeist y de que es una película en donde fallecieron varios actores. Quería más bien retomar como la situación autoral porque me parece que eso es algo que nunca se menciona y me parece muy curiosa la producción y pues, bueno, si aquí ya le tachamos un poquito el nombre a Spielberg, la próxima semana se la vamos a lavar porque, híjole, si una te daba miedo, la otra te hace llorar como un berrinche total. Nos vemos. Gracias. Gracias.